Hay personas que constantemente están hablando sobre el amor, aplicar el amor en su vida y en todo lo que les rodea. Pero al momento de que tienen que poner en práctica ese supuesto amor que tienen, cero tolerancia, cero segundas oportunidades, cero nada. Porque son del tipo de personas que no se pueden tocar ni con el pétalo de una rosa. Y yo pregunto, ¿es esto amor? Pero vamos a ver qué dice la Biblia con relación al amor. Hay muchísimos, hay muchísimos versículos bíblicos que hablan sobre el perdón, sobre el amor. Pero en esta ocasión específicamente vámonos al libro de Efesios capítulo 4, versículo 32. Donde nos dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ya aquí mismo yo pudiera cerrar el video porque creo que este mensaje está bastante fácil de descifrar. Bastante digerir, bastante suave de digerir. Este es el típico mensaje que a muchas de las personas no le agrada porque se lo encuentran aburrido. Porque hay personas que no son capaces de hablar sobre el perdón y no son capaces de hablar sobre el amor. No hablan de esto porque no lo tienen. No hablan de perdón porque perdonar duele y no son capaces de perdonar. No quieren perdonar a alguien que le hizo algo porque el rencor y el amor no habitan junto. Entonces personas que usted conoce que está, que tiene a otro tragado en el corazón. Hay que entenderlo. Pero hay que también guiarlo y decirle que el amor cubre multitud de errores. El amor cubre multitud de faltas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para aprender a perdonar? Para nosotros aprender a perdonar. Primero creo que deberíamos estar dispuestos a hacerlo. Deberíamos estar dispuestos a perdonar a todo aquel que nos haga daño. A todo aquel que nos haga sentir mal. Ahora bien, tú vas a decir, sí, pero eso es porque no te le han hecho daño a un familiar. Eso es porque no te le han hecho daño a un hijo. Eso es porque no te le han hecho daño a alguien que te pueda herir de verdad. Que te pueda rajar el corazón en dos. El tema es que perdonar duele. ¿Sabe por qué duele? Porque cuando una persona te hiere, cuando una persona te hace tanto daño y luego tú, yo lo perdono. Sí, yo lo perdono. Hay que tener valor para hacer eso. Hay que tener un sentimiento muy genuino para hacer eso. Pero ese sentimiento, si no está en nosotros, debemos perseguirlo. Porque es necesario perdonar. Porque si nosotros no perdonamos, lamentablemente no amamos. Y ¿sabes qué? Hay un tema que me preocupa bastante en el ámbito cristiano. Nosotros, los cristianos específicamente, tenemos que practicar bastante el perdón. Sea de cualquier religión, de cualquier denominación. Tenemos que practicar el perdón, porque nosotros predicamos amor y un sinnúmero de cosas. Pero, al momento de realmente perdonar, muchas veces nosotros no damos segundas oportunidades. ¿Y a qué me refiero con esto? En el lugar, en San Cristóbal, vamos a decir, República Dominicana, Santo Domingo, cualquier lugar de República Dominicana. Hay evangelistas que su pecado salió a la luz. Y como mismo salió a la luz su pecado, así mismo fue enterrado su ministerio. ¿Por qué? Porque al pueblo de Dios le resulta difícil perdonar. Y aunque perdonar duele, hay que hacerlo ahora bien. Si Jesucristo a ti te perdonó, si Jesucristo a ti borró todos tus pecados, ¿por qué motivo se te hace tan difícil a ti perdonar a alguien que haya cometido un error? O aunque lo haya hecho a propósito, ¿por qué motivo no puedes tú perdonar? Sí, pero es que perdonar cuesta. Claro que cuesta, porque si perdonar fuera tan fácil, entonces perdonar no doliera. Duele, pero es necesario hacerlo. Como nosotros leímos que tenemos que ser bondadosos, bondadosos y comprensivos uno con los otros. Y cuando aquí lo que queremos y tenemos que enfocarnos es en la palabra comprensivo. ¿Por qué nosotros tenemos que ser comprensivos? Una persona comprensiva entiende fácilmente la situación del otro. Hay personas que cometen errores porque se ven acorralados. Y cualquier persona que esté acorralado tiende a defenderse, ya sea con la boca o con las manos. Y en este sentido, ¿qué vamos a hacer cuando una persona cometa tal error? ¿Vamos nosotros a encender la situación o a tratar de comprender el por qué? Para luego ayudarlo a entender a esa persona que hizo algo mal. Y poder volver a encarrilarlo del sitio o volver a hacer que esa persona caiga a su estado normal. Si tú eres una persona que nunca comprendes al otro, tú no vas a poder cumplir fielmente con esto. Porque si tú no te pones en el zapato del otro, pues lamentablemente no vas a entender nada. Al final, lo que vas a hacer es que te vas a convertir en un dedo acusador. Y también tú vas a tener que pagar por esas consecuencias. Y otra palabra interesante en el versículo bíblico que leemos, que leímos, es que dice mutuamente. Porque no es que yo voy a pasarme la vida entera perdonándote a ti. No es que tú vas a pasar la vida entera perdonando a otro. Es que en el momento en que tú también falles, vas a necesitar que alguien te perdone. No, pero que yo me conformo con que Dios me perdone. Negativo. Hay personas, yo si ofendo a una persona, me siento bastante incómodo. Y le pido perdón si es necesario, si es necesario, 250 mil veces. Y aún así, ya el daño está hecho. Pero cuando tú sientes que ya te perdonaron, tú comienzas a sentirte mucho mejor. Gloria al Señor. Poderoso Jesús. Hay otro versículo bíblico que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 14. Vamos a leerlo. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también lo perdonará a ustedes, su Padre Celestial. Usted ve qué importante, qué tan importante es perdonar. Y aunque perdonar duela, nosotros tenemos que hacerlo porque es que nosotros somos seres imperfectos tratando de buscar la perfección. Pero tratando de buscar la perfección, nosotros hacemos acciones que no necesariamente están bien. Y cuando algo está mal, a alguien ofende, a alguien hace sentir mal. Y es ahí donde nosotros necesitamos ser perdonados, sea por el hombre o sea por Dios. Pero el perdón de que lo necesitamos, lo necesitamos porque es necesario. Y ahora bien, vamos a hablar un poquito de por qué el perdón duele. Imagínese que un familiar suyo sea abusado y que usted conozca a esta persona que hizo eso. Va a ser difícil mirarlo a la cara porque esta persona hirió a alguien que tú estimas y amas más. Sin embargo, cuando alguien te dice, no, tú tienes que perdonarlo. Tú le dices, no, pero tú estás hablando eso porque no fue a ti que te pasó. Si te hubiese pasado a ti, tú no estuvieras mandándome a perdonar. Y yo entiendo eso. Y posiblemente tú tengas la razón. Muy probablemente. Más, sin embargo, hay que perdonar. Porque es que cuando tú perdonas a otro. Cuando a ti se te ocurra hacer algo, también va a haber que perdonarte. O sea, todo lo que tú das en esta vida, muy probablemente lo reciba. Y nada más no es lo malo. Hay personas que hacen cosas muy buenas y reciben buenas retribuciones para atrás. Y los que hacen cosas malas, por igual. Así que el perdón, aunque duela, nosotros tenemos que ponerlo en práctica. Hay que perdonarnos unos a otros. Mutuamente. Aprender a sobrellevarnos. Llevarnos bien. Hacer las cosas lo mejor posible para no ofender a nadie. Pero si en un momento determinado te ofendieron, perdona. Y sigue viviendo. La vida es una sola y no es para desperdiciarla en cosas triviales que no valen la pena. Como mantener tu corazón cargado de odio, de rencor y un sinnúmero de cosas. Cuando tú perdonas, eres feliz. Mira, hay personas que ni siquiera logran ofenderse. Imagínese. Pero no le voy a decir a usted que llegue a ese nivel. Porque es un nivel que muy poca gente puede alcanzar. Que ni siquiera yo, que tengo poca paciencia. Pero cuando hay que perdonar, toco. Así que Dios te bendiga. Gracias por visitar este canal. Así que Dios te bendiga de manera especial. Hasta la próxima.